Estupido Estas bien pendejo Bien pendejo Dime, que se siente ser un dios Vale chicos, equipo pay to win, vale Obviamente necesitamos del poderoso R.A.I.T. Vale, voy a irme en este caso Siempre marco en este porque es vitalísimo Equipo pay to win Vale Vale, me gustaría Llegar un rojo pero Vale, voy a llevar Es que tengo que Vamos a llevarle el mismo team Equipo pay to win contra Gohan No Bueno, igual le quitamos bastante Igual pues Vale, yo le quité incluso más Vale, vale, vale Vamos contra un Gohan Que pagó bastante Bueno, no Aunque bueno, igual Vale, 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 vale Ay, el bug este La carta verde Brutal Bueno, igual me va a quitar bastante Porque es Gohan y ya está Pero digamos que lo aguanta bastante bien Vale Y no, quita bastante Quita bastante Bueno, y creo que con la main ability Recupera aquí Ahí está Ahí está Pam Bueno Bueno, bueno Quita bien, vale Para hacer un extreme Y estar al Senkai 1 Quita bastante bien Has flipado, eh Vale, vale Vamos a cambiar a Gohan Digo a Goku chiquito Ahí está Pues quitó bastante bien Vale Vale ¿Qué me va a hacer acá? Ok Ok, que me lo haga Porque este Goku es inmortal Vale Así que Pues está bien Y ya está, ¿no? Este Goku es inmortal Y pues ya está Ahí está Eh, quita bastante Y en el raid Obviamente Supongo que Lo mejor sería Tenerlo a Senkai 7 Obviamente Pero ya veremos Si lo puedo subir Vale Vale, ahí estamos Vale Ahí estamos 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 Vamos con Raids Vale Raids Ahorita mismo No está en su mejor punto Vale Vale Vale, vale, vale Lo dominamos acá Bastante piola Vale, vale, vale Vale, vale, vale Y pues acá va a cambiar Vale Oh, no puedo No puedo No puedo Que no te das cuenta Ya valimos Oh, vale Vale, vale, vale Que no me mate Vale Cambiamos No creo que me mate Vale Ahí está Vale, ahí está Panarnia Ahí está Vale, vamos a ver Por acá Bastante bien Vale, brutal Vale Versus Pay to win Y gana Me parece impresionante Y con el Raids Este Brutal Vale Recuperamos Vidas Si no estoy mal O no Creo que no Bueno Igual no importa Igual necesito gastar Esta cosa Vale Vamos con Vale Vamos a ver Si me elimina No sé Por qué No se transforman Bueno Ya Muy tarde Bueno Menos Uno Ahí está Bueno Ojo Que este Gohan Es Vale Raids Contra Gohan Se está Vengando El tío Ahí está Vale Brutal No tío Digo No Tío No sé Bueno Ya me callo Ya no quiero No voy a hacer nada más Ahí se está Cogiendo El sobrino Ya está Brutal Raids No 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 ¡Aquil. ¡Aquil! 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 ¡Take it! ¡Let me move on! ¡Ay! ¡Ahh! ¡Ah, ha! ¡Suscríbete al canal! En ese momento, ¡Nel sufrió el verdadero tempo! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya no puedo seguir viendo eso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!